Con un portafolio de más de 340 tecnologías mexicanas listas para ser comercializadas, este martes inició la Feria de Patentes en el Centro de Congresos y Convenciones Morelos como parte del Foro Internacional Alternativas Verdes 2017. La titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Brenda Valderrama, indicó que entre las tecnologías que se presentarán, se encuentra el método para elaboración de ladrillos a partir de biosólidos y un horno solar de alimentos con respaldo eléctrico. Como parte del Programa de Actividades de la Feria de Patentes, se presentarán casos de éxito de emprendimiento tecnológico, como el de la empresa BBQ, creadora de un producto que resuelve de forma práctica el encendido de carbón. Entre las ponencias que se llevarán a cabo destacan, cómo vender en redes sociales, crear futuros emprendedores y talleres de robótica ecológica, entre otras actividades. La Feria de Patentes, que concluirá este miércoles 22 de noviembre, es gratuito y está abierto a todo público. Notimex.